Un disparo en la pierna izquierda recibió Jay Siles Jr. Molina Jiménez, supuestamente a manos de su hermano, quien intervino cuando discutía con su esposa. El acto de intolerancia se registró la noche de este miércoles en el barrio La Nevada. El lesionado, quien se dedica a la mecánica automotriz, aseveró frente a este hecho. En las horas de la noche estaba con mi esposa, estaba discutiendo, cuando salimos de pelea y mi mamá se iba a meter, cuando ella se iba a meter, comenzó a pegarle a ella, a tirarle el peñón, y ella también comenzó a tirarle lo que ella le tiró. En la pelea entre marido y mujer intervino los familiares de Molina. Quienes intentaron atacar a su compañera sentimental, pero este, para evitar que esto supuestamente sucediera, se enfrentó con un hermano y con su propia madre. En el hospital Rosario Pomarejo de López fue intervenido quirúrgicamente debido a que el proyectil quedó alojado en el miembro inferior.